¿Qué demonios? ¿Reconstruiste tu máquina del tiempo? ¿Curaste no volver a viajar en el tiempo porque no podías contenerte de alterar el pasado? Mira, Brian, necesito esta máquina para alterar el pasado para el bien. ¿Qué quieres decir? Detesto a esta familia. Haber nacido aquí fue claramente una clase de... Así es. Subí piernas largas, te dejo el ojo cuadrado.